Nosotros no hemos tenido así ningún inconveniente en los centros, nosotros el año pasado, todo el año tuvimos gente, todo, o sea, desde diciembre hasta el otro enero, y no en ninguno de los centros hemos tenido ningún inconveniente, ningún altercado, o sea, la gente, y van familias, viene gente de fuera, este, hubo gente de, que nos llevó un operador turístico en Mexiquillo, fue gente creo que de Australia, entonces, o sea, hemos estado teniendo gente. No podemos, este, estandarizar a todo el, a todo el estado por ciertos puntos rojos que hay, ¿sí? Como ahorita la situación que están diciendo, o sea, etiquetan a, por lo que está pasando en, en la zona lagunera, etiquetan pues al municipio de Durango, o a nombre de Dios, o a Canatlán, o sea, no puedo decir que sea, que seamos el estado más seguro, pero tampoco somos, o sea, que no podamos salir a las calles a disfrutarlo con las familias. O sea, o sea, todo mundo sale, llega fin de semana y tenemos ganas de salir, de olvidarnos de todo ese estrés que traemos del trabajo y de todo lo que vemos en las noticias y demás. Entonces, sí hay lugares muy seguros para, para poder convivir con las familias.